Así es. Así es, ¿qué haces? Estoy empacando. Me voy de aquí. No van a dejarme en paz. Nunca me voy a ir. Me iré a donde no puedan encontrarme. Tal vez a Estambul. No lo sé, voy a desaparecerme de aquí. ¿Qué le dirás a Semsy? Que el pobre está esperando tu identificación en la puerta. Irá al registro. ¿Qué identificación y qué registro? El pobre hombre me lo propuso por mi padre. No porque quisiera casarse. No importa, él intentaba salvarte. No puedo casarme. ¿Cómo le voy a pedir algo así? No, es imposible. Además, me parece que es... ¿Me puedes pedir un taxi, Mariam? No hagas locuras, él está contento. Así es. ¡Por Dios! Así es. Hola, quiero un taxi, por favor. Para el criadero del señor Semsy. Deprisa. Gracias. Así es. ¡Entre un momento! ¿Sucede algo malo? ¡Se va! ¡Llamó a un taxi! ¡Se va de verdad! ¿Y eso por qué? ¿Saliste esta mañana? No. ¿Por qué? Recuerdo que yo mismo colgué tu abrigo. Oh. Salí a tomar aire. Lo olvidé. Dime, ¿qué harás ahora? ¿Que te despidieron del taller? ¿Buscarás empleo? No te voy a mantener. Esperaré un tiempo. Déjame relajarme y descansar un poco, como tú siempre lo haces. Bueno. Bien. Lo haré. Claro. Así es. ¿Acaso crees que la vida allá afuera es fácil? Tienes un bebé ahora. ¿Estás loca? ¿A dónde se supone que irás? ¿Has pasado por mucho, incluso en un pequeño pueblo como este? ¿En lo que sí te hacía? Además, ¿Estambul? Ahora tienes un bebé. No tienes empleo, ni dinero, y mucho menos un lugar donde quedarte. Bueno, allá es más fácil. Voy a pensar en algo. Por supuesto, está claro que lo harás. Me harás enloquecer de preocupación, Asie. Sensi, tampoco puede ser así. ¿Cómo te voy a poner en una situación así? ¿Acaso no te parece que es suficiente? Ya no puedo seguir con esto. ¿Qué tiene mi situación? Es solo una formalidad, un par de firmas. Si te sientes incómoda, nos divorciamos y te vas. Pero no funciona así. Escúchame, Asie. Primero estabilízate económicamente. Luego, si quieres, te vas. Consigues un empleo y también una casa. Y luego, simplemente avanzas. Si te vas así, arruinarás tu vida. Ya no eres una niña. Claro que es una niña. De lo contrario, no haría cosas como estas. Tiene un bebé. Pero su cabeza está en las nubes. Será una tortura. Tanto para ti como para el bebé, Asie. Además, ¿por qué te preocupas tanto por mí? ¿Qué es lo que te incomoda? Como si hubiera muchas novias esperando por mí. Pues es que... No puedo evitar sentirme incómoda por ponerte en esta situación. Estoy en la mejor situación. Me casaré con una hermosa mujer como tú. Y viene con un extra. Memo. Nadie es más afortunado, ¿no? Pero debemos ir a donde mi madre y te molestarán de nuevo. Vamos, deja de darle largas a esto. Me gustan estas cosas. Sí, claro. Por supuesto. Señor novio, ¿qué se va a poner? Si va, así será otro quien se case con ella. Ah. Cierto. Dame tu identificación y haré eso primero. Luego voy a buscar qué ponerme. Abran el restaurante. Ya casi es mediodía. Vamos. 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 A cenar o a tomar el té, ¿te dijeron algo? Ah, Seger. Es lo que te dije. Así vendrá más temprano y el hombre vendrá después. Prepara algo apropiado, ¿sí? Oye. ¿Crees que debería ofrecer toda una comida o solo postres? O, ¿tú qué crees? ¿Deberíamos cocinar algo que luzca bien? El hombre viene por primera vez a nuestra casa. ¿Vienen a pedirnos la mano de nuestra hija? ¿O se están comprometiendo? ¿O nos lo presentará? Dime, ¿qué crees tú? Seger, ellos se casarán mañana. Bien temprano. En la mañana. ¿Qué estás diciendo? Sí, no hagas de esto una gran cosa. No tenemos que discutir dónde van a vivir. Así que no enloquezcas, ¿sí? Basta, basta. Ya me estoy molestando. Ya, papá. ¿Cómo vas a permitir que así se case mañana con ese loco? Para comenzar, ¿qué edad tiene? Ya hemos visto suficiente. Llegó la hora. Basta ya. Él es un hombre educado, tranquilo, buena persona. Y una pequeña diferencia de edad entre un hombre y una mujer es normal. Cariño, no causes problemas. Él es un excelente prospecto. Y no tiene a nadie. A eso me refiero, mamá. El hombre es demasiado bueno. ¿Quién es él? ¿De dónde es? ¿Es un ladrón? Es decir, ¿acaso alguien lo conoce? Tú dices que el hombre ha estado aquí por 10 años, pero... ¿qué sabes de él, papá? Eso significa que el hombre no tiene problemas con la policía, oh, Dios. Ya que sienten tanta curiosidad, él vendrá esta noche. Pregúntenle todo lo que quieran y les dirá, vamos, ocúpense de sus problemas, por Dios. Está bien. Mamá, escucha. Le pediré a Zaffer que al menos lo investigue un poco. Cuando él sepa esto, también se molestará. Zaffer debería revisarse él. Esta mañana se llevó a esa drogadicta a un médico en Estambul. ¿Qué? Sí, resultó estar tan loca como su madre. Si tan solo algo bueno saliera de alguno de ustedes, y tú no deberías hablar, ya vimos el adecuado esposo que elegiste. Nosotros sabíamos de dónde venía Osman. ¿Y de qué sirvió? Su familia es de lo peor. Primero te votó y se quedó con todo. Por tu culpa no tenemos ni dónde caernos muertos. Primero te votó.